mis más cordiales saludos a toda la familia de pronto pero muy feliz muy agradecido de comenzar un nuevo año con los miércoles del exportador y sobre todo con un tema tan importante como es el llenado práctico de los documentos de exportación un tema que viene cambiando constantemente así como van cambiando las normas como van cambiando los procesos producto de la inmersión de los cambios tecnológicos también de la digitalización de cada uno de los eslabones de todo el proceso logístico de una exportación definitiva y precisamente de eso vamos a conversar hoy el objetivo de nuestra charla es incorporar todos los conocimientos necesarios para que la comunidad exportadora asuma y tome como una herramienta potente todas las disposiciones legales vigentes que enmarcan un proceso de exportación de esa manera podremos fomentar una cultura de prevención en todo proceso logístico lo más importante es adelantarse a los hechos es identificar estos puntos críticos y por eso una cultura exportadora que es parte precisamente de nuestro plan estratégico nacional exportador una cultura exportadora está dotada está cimentada de una cultura de prevención por eso queremos fomentar una cultura de prevención anulando estos riesgos innecesarios en la cadena logística internacional enfocada al marco exportador pero también identificando estos riesgos que si bien cierto no vamos a poder anular el solo hecho de saber que están ahí que nos pueden afectar nos permite también tomar una posición tomar la delantera precisamente para que no nos afecte durante cada uno de nuestro accionar dentro de la cadena de manera tal que si yo voy a hacer un certificado si yo voy a hacer un documento si yo voy a emitir una guía si yo voy a emitir una factura si yo voy a ejecutar el proceso de una exportación yo ya sé en qué puntos críticos nos tengo que basar así que pues este es el objetivo de nuestra charla de revisar esto pero enfocado a la parte documentaria que sustenta nuestra operatividad exportadora y eso es lo que vamos a conversar el día de hoy hoy tenemos un temario bastante interesante empezamos con qué es la exportación en sí cómo se concibe la exportación en el perú la base legal que lo enmarca es importante conocer la base legal sin ir al detalle del artículo de la norma sin entender cuál es ese marco sobre el cual yo descanso para hacer una exportación es como si yo quisiera jugar partido de fútbol y tengo que tener las nociones básicas de cuáles son las reglas no puedo entrar y coger la pelota con la mano porque si no me colocan una amonestación esa amonestación en esta analogía deportiva con el comercio exterior puede significar una multa puede significar una sanción y eso es lo que queremos evitar para toda la comunidad exportadora para todos los que nos acompañan el día de hoy entonces habiendo revisado qué es la exportación en qué base legal descansa vamos a pasar a conocer cuáles son esos documentos aduaneros de exportación qué documentos se van emitiendo y en qué momento se van emitiendo yo he hecho en línea de tiempo una trazabilidad de tres espacios de tres instancias de tres momentos yo tengo ya más de 22 años trabajando en esto y dentro de estos tres procesos que trabajan de la mano puedo identificar documentos particulares acciones particulares requerimientos particulares así que vamos a revisar cada uno de ellos y vamos a identificar por ejemplo que los dos primeros vamos a encontrar documentos habaneros es decir de los cuales estamos obligados por la ley general de habana por el procedimiento de exportación definitiva pero también vamos a encontrar documentos comerciales aquellos que no me obliga la ley pero sí estoy obligado como resultado de este contrato de compra venta internacional que yo he celebrado con mi cliente que me está comprando que yo tengo un compromiso con él tengo un compromiso en tiempo en plazo en calidad pero también un compromiso documentario porque recordemos que el éxito de mi gestión documentaria va a ser el éxito para mi cliente al momento de que él nacionalice sus mercancías al momento de que él haga su proceso de importación en su país va a necesitar precisamente de esa eficiencia documentaria que yo le doy inicio acá en el punto de origen y en el punto de salida de las mercancías vamos a revisar el mapa logístico de la exportación entonces dentro de todo ese esquema vamos a ver dónde están ubicados cada uno de los actores qué es lo que hacen estos actores cuál es su papel cómo conversan entre ellos cómo se correlacionan cómo son capaces de ayudarse o ponerse trabas también cómo uno puede fiscalizar al otro y cómo yo puedo fiscalizarlos a todos sin hacer el trabajo de todos es importante que yo como exportador que soy el jugador más importante del partido conozca qué es lo que hace cada uno porque de esa manera puedo saber qué es lo que están haciendo si lo están haciendo bien y si lo están haciendo bajo mis estándares bajo mis expectativas porque bajo mis estándares porque bajo mis expectativas porque soy yo el exportador son ustedes los exportadores sin el exportador todo esto que estamos hablando no existiría por eso es el actor más importante del juego y más allá de conseguir proveedores como agentes de carga agentes de aduanas el exportador lo que necesita es conseguir socios estratégicos necesita encontrar un partner un compañero logístico que entienda como él entiende como el exportador entiende la eficiencia el éxito de un proceso de exportación vamos a ver por eso cuáles son esos principales actores vamos a revisar breves minutos cuál es la documentación exigible según los 53 porque está ido cambiando recordemos que las versiones van cambiando constantemente y también vamos a revisar algunos modelos de documentos desde el punto de vista del exportador recordamos que toda la cadena logística de la exportación y dentro de esta cadena cada uno de los eslabones que es gobernado por cada uno de estos actores tienen un sinfín de documentos vamos a ver los documentos que ustedes como exportadores tienen que emitir de los cuales se tienen que preocupar de los cuales no debe haber ningún error porque depende de ustedes el proceso precisamente de la propia emisión y revisaremos también cuáles documentos de los otros operadores hay que estar muy atentos de que estén alineados con la información que tenemos que si yo emito una factura de exportación esa factura la información que tiene la factura tiene que estar en línea tiene que ser coherente con la declaración aduanera de exportación imagínate yo emito una factura por exportación de a ver de palta y en la declaración en la gente aduana se equivocó y le puso arándanos ahí hay un grave problema entonces vamos a revisar también un checklist exportador que les quiero compartir porque muchas veces podemos pensar a ver yo no soy el responsable de hacer la declaración de aduanas es mi agente aduana sí efectivamente pero recuerden que la gente aduana dentro de otros actores funciona o trabaja como representante nuestro por eso le damos un mandato que vamos a hablar de lo que es un mandato entonces es importante dar ese paso adelante y validar que la documentación que nosotros emitimos esté alineada tenga relación correcta propicia idónea excelente diría yo con los documentos que emite el resto de los actores logísticos del proceso de exportación entonces este va a ser nuestro tema y ya vamos dando inicio a cada uno de los puntos y antes de entrar al detalle nos preguntamos que necesitamos nosotros como exportadores que necesitan nuestros clientes de nosotros como exportadores que necesitan nuestros socios estratégicos nuestros compañeros logísticos dentro de este ecosistema exportador de nosotros como exportadores porque habiendo hecho esa pregunta y encontrado una o varias posibles respuestas también viene la contrapregunta que necesito yo de mis clientes que necesito yo de mis socios estratégicos y vamos a encontrar varios mínimos con un denominadores por ejemplo manejo de buenos tiempos necesitamos saber que si yo tengo un deadline una un plazo límite para embarcar en esta nave yo tengo que tener ya una hoja de ruta con fechas con horas con acciones con tiempos con objetivos con resultados para precisamente poder yo identificar cuando entro en una zona crítica por eso es importante conocer el manejo de los buenos tiempos también el conocimiento logístico que sucedería que sucedería si yo soy muy bueno armando ojalá de ruta y todo pero no conozco cuál es el proceso si yo tengo que embarcar un contenedor de mercancía refrigerada por ejemplo imagínense que son productos hidrobiológicos pero yo no sé que tengo que solicitar el contenedor pre enfriado a cierta temperatura si yo no conozco que tengo que realizar una serie de documentación o realizar una serie de gestiones logísticas para sacar el contenedor un día antes si yo tengo que si yo tengo horario de cargado si está de cargado a las 7 de la mañana del día de hoy por ejemplo ya tuve que haberlo sacado en la noche si es que voy a cargar no sé en chilca si voy a cargar a las afueras de lima o unas zonas más alejadas el tránsito la trayectoria el conocimiento logístico es muy importante no menos importante los costos hoy en día los costos varían constantemente venimos sufriendo todavía la resaca de una pandemia que ha dejado muchos estragos a nivel de el comercio en el mundo el comercio internacional el comercio exterior no es ajeno a eso así que el manejo de costos competitivos es algo que siempre nos van a solicitar y no menos importante también muy importante cero contingentes y aunque es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo realidad sobre todo en el análisis logístico no tener contingencias no tener contingencias es la meta es el objetivo pero para no tener contingencias siempre tenemos que tener mapeado un debido checklist de procesos donde nos adelantemos a lo que pueda pasar por eso la cultura de prevención es muy importante entonces son puntos muy 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 marcados los que nos lleva a analizar en cada uno de estos puntos que documentos van a aparecer en cada uno de estos puntos como me puedo adelantar y acá tenemos que hacer también otro análisis la eficiencia en la gestión dentro del proceso exportador versus la reducción del riesgo yo quiero ser más eficiente por supuesto claro que si todos queremos ser más eficientes y ser más eficientes es hacer nuestro trabajo en el menor tiempo posible con los mejores resultados con los menores costos con todo lo que conlleva una mejora constante en la gestión pero no puedo sacrificar no puedo sacrificar el riesgo porque si yo me convierto en un gestor extraordinario pero incremento el riesgo entonces no estoy teniendo coherencia en lo que debo hacer y a veces y a veces la digitalización de los documentos también nos llevan a descuidar un poco este punto y lo vamos a ver cuando revisemos la parte modular del checklist exportador y les he colocado también algunos modelos de documentos actuales de los cuales vamos a poder evaluar con mayor claridad este punto que documentos que documentos necesito vemos en la imagen una gestora una sectorista de cuenta tal vez algún existe algún asistente o jefe logístico de alguna empresa exportadora abarrotado de documentos es porque muchas veces tenemos que identificar el documento a qué momento pertenece el documento a qué eslabón logístico pertenece el documento cuando realmente tiene que aparecer a veces nos llenamos de documentos a veces empezamos por la parte final cuando tenemos que empezar por lo más básico no el momento de entrega de responsabilidad al socio logístico que me va a representar vale decir de la gente de aduana entonces identificar qué documentos necesito es también poder delegar poder identificar ante qué entidades los voy a tramitar qué documentos van a depender de mí qué documentos van a depender de mi computadora qué documentos van a depender de mi acceso con mi clave sol qué documentos van a depender de mis accesos al buce qué documentos van a depender exclusivamente de mí y qué documentos si tengo que realizar trámites adicionales de repente no está en el buce de repente si de según la naturaleza de la mercancía de repente son documentos que van a dar inicio a inspecciones físicas por ejemplo imagínense una exportación de madera una exportación de madera hay ciertos tipos de madera que están reguladas uno de ellos por ejemplo son las maderas que están dentro del convenio cites sacar la autorización del convenio cites para poder exportar madera me genera también que yo realice una inspección física en el puerto y acá aparece un segundo documento entonces poder identificar la documentación en función del momento en función del responsable en función del intermediario en función del objetivo es muy importante para poder ordenarnos y con ese orden reducir los puntos críticos hablábamos hace un momento dentro del desarrollo de nuestro temario de la importancia de la base legal es fundamental conocer las reglas del juego para poder ganar el partido y dentro de la base legal tenemos tres líneas yo creo las más importantes dentro de todas las circulares dentro de todos los cambios normativos que pueden haber pero esas tres líneas son las fundamentales primero la ley general de aduanas decreto legislativo 1053 y todas las modificatorias que han habido en los últimos años después el reglamento de la ley general de aduanas decreto supremo 010 y en 2009 economía y finanzas con las respectivas modificatorias y ya aterrizando a la parte específica de la exportación el procedimiento general de exportación definitiva el inta pg 02 que actualmente la tenemos en su versión 7 en su versión 7 como la podemos ver y fundamental este procedimiento no se enmarca todo lo que podemos hacer todo lo que no podemos hacer todas las herramientas que nos brinda porque a veces pensamos bueno que la exportación definitiva sólo me permite que coger una mercancía colocarlo en un punto de salida autorizado por la aduana y poder exportar y no es así también nos permite en función a una diversidad de características de escenarios poder optimizar nuestros embarques respetando lo que es la normativa por ejemplo imagínense que por un momento ustedes tienen que hacer una exportación han recibido en orden de compra tiene una factura muy grande ya se acercan fiestas y que no van a llegar porque alguno de los proveedores locales les falló con alguno algún insumo algún avión algún producto intermedio para obtener el producto finalmente exportado pero el cliente de ustedes está desesperado en el extranjero y les dice envíame lo que tengas yo puedo hacer exportación parcial si puedo hacer exportación parcial el procedimiento me lo permite entonces el procedimiento conocer el procedimiento conocer el procedimiento lo primero que me va a dar es la posibilidad de romper mitos el otro día un cliente me llamaba a la agencia y me pregunta si es que él podía exportar en yenes y yo le dije si no hay ningún problema en la declaración aduanera va a figurar en la declaración aduanera va a figurar en dólares porque eso es lo que lo que lo que dice el procedimiento en dólares pero pero tu factura tu comprobante el que vas a emitir puede estar en la manera que tú desees no hay ningún problema el procedimiento lo permite y nos dice que apliquemos el factor de conversión del día de la fecha del de la fecha de la numeración de la declaración aduanera entonces se puede se puede y hay una serie de herramientas adicionales que es importante que conozcamos cuando vamos a jugar el partido tenemos que conocer las reglas por ahí a veces nos preguntan pero eso es trabajo de mi agente aduana y qué pasa si la gente aduana que has escogido de los más de 400 que existen no te dice la información exacta certera cómo puedes tú adelantarte eso cómo puedes adelantarte a la contingencia negativa que te puede generar una información errónea te podría generar hasta la pérdida un cliente por eso es importante una lectura y les y les aseguro que la lectura de este procedimiento que es un procedimiento corto pero potente no les va a tomar más de 30 minutos así que primera recomendación del día en este primer miércoles del exportador 2003 a leer siempre las bases legales nuestros procedimientos de nuestras operaciones logísticas de nuestras operaciones aduaneras los procedimientos de despachos son muy importantes y no sólo les dejo la recomendación para la exportación definitiva acá encuentran en el portal de sunar en la pestaña de legislación aduanera van a encontrar el resto de procedimientos para efectos de nuestra ponencia de hoy yo he cogido puntualmente de exportación definitiva que ustedes lo ven ahí enmarcado en un recuadro de línea roja pero para pueden ver en la pantalla todo el resto todo el resto así que ahí está la recomendación que encontramos en esta base legal encontramos como es una exportación por ejemplo zonas especiales yo tomo como ejemplo sofrata que la numeración de la declaración de exportación no tengo que hacer ahí en la intendencia donde está la razón especial la exportación en embarques parciales lo que hace un momento mencioné justamente un ejemplo el mandato en la exportación y que es que es el mandato el mandato es el documento electrónico en el cual yo exportador le digo a mi agente de aduana agente de aduana desde hoy tú me vas a representar agente de aduana desde hoy tú tomas la representación de mi personería jurídica como exportador de mi ru para que hagas los trámites las gestiones para que recibas las notificaciones para que le respondan las notificaciones a la aduana tú vas a ser mi representante absoluto entonces yo para hacerte el mandato yo exportador ingreso al portal de sunat con mi clave sol accedo a mi módulo de comercio exterior busco tu ru agente de aduana te encuentro en el catálogo en el listado y te doy autorización de representación electrónica por un tiempo máximo no mayor a un año y para determinadas circunstancias aduaneras de repente para que me representes en la aduana aérea nada más porque yo tengo otra gente aduana que me representa en la aduana marítima de repente yo tengo otra gente aduana que me representa en la aduana de tacna o de repente yo quiero que aparezcan todos entonces el mandato tiene tiene esa esa flexibilidad por ahí a veces nos preguntan y es verdad que el mandato genera exclusividad ya no puedo trabajar con otro agente aduana no lo acabo de mencionar en el ejemplo yo puedo trabajar con n agentes qué pasa si hoy tengo una discrepancia con mi agente aduana y le digo sabes que ya no vas a representar ingreso nuevamente a mi portal de la zona con mi clave sol es una cooperación es en línea y ahí a donde le di el mandato puedo deshabilitarlo entonces este poder gigante que tiene el exportador hoy en día a través de los medios electrónicos es importantísimo les cuento bueno pero parte del del pasado antes había que ir a una notaría hacer un documento legalizar las firmas llevarlo por mesa de partes física a la aduana y era todo un proceso trabajar bajo los horarios de atención de 8 a 4 en la tarde y que pasaba si yo necesitaba una exportación de última hora un fin de semana y no lo hubiera podido hacer está este cambio al mandato electrónico permite que así el exportador esté en una feria en europa mostrando sus productos pueda darse un minuto para entrar a su teléfono y hacer el mandato electrónico es una gran ventaja y eso está dentro del procedimiento el procedimiento también nos comenta cuáles son los requisitos para emitir una declaración aduanera de mercancías de exportación esos requisitos tan básicos tan elementales y tan importantes de conocer por ejemplo que la mercancía esté destinada a una a un depósito temporal extraportuario o portuario que salga solamente por un recinto que este afecta a un solo exportador que se declare en dólares al factor si es que la factura está en otra moneda entonces datos importantes pero que hay que conocerlos y son los datos que yo le voy a dar como exportador yo se lo voy a dar a la gente de aduana no es que la gente aduana lo va a adivinar o va a decir yo creo que es esto el agente aduana es un transcriptor de la documentación por eso la documentación tiene que estar perfecta en función a eso también conocemos cuáles son los dos canales de control que hoy en día la aduana nos puede brindar en una exportación dos canales de control puede ser el canal verde yo sé que para algunos que tienen algunos años en esto antes era el naranja no existes el verde es decir nadie revisa la parte documentaria nadie revisa la parte física al momento del embarque la mercancía se va al extranjero o el canal rojo donde si hay que transmitir la información digitalizar los documentos por supuesto acercarse presencialmente a la zona aduanera la zona primaria coordinar la presencia de un funcionario de la aduana abrir el contenedor o si es carga suelta abrir las cajas y revisar revisar que lo declarado documentariamente en la declaración aduanera de mercancías en la factura coincida con lo encontrado físicamente al momento de la inspección de las mercancías son los canales de control que pueden existir son de suerte me preguntan no suerte es el proceso que tiene el sistema de la aduana para identificar los factores de riesgo dentro de todo el proceso y dentro de los actores del proceso recordemos que en todo el proceso se le ha ido avisando al ente regulador es una que se estaba completando una parte del proceso un ejemplo chiquito yo voy a exportar pantalones yo genero el mandato en el portal de la zona quien fue el primero en enterarse la zona yo genero la factura electrónica quien fue el primero en enterarse de su lado porque lo dice su portal yo genero la guía revisión electrónica en el portal de la zona el agente de aduana numera la declaración de aduana portal de la zona el almacén recibe la mercancía no el almacén portuario o extraportuario recibe la mercancía le notifica la zona entonces antes de obtener el canal de control son haya visto todo el proceso sin estar presente estuvo presente así que no olvidemos que los canales de control no son para nada aleatorios son producto de un análisis probabilístico de factores de riesgo el procedimiento también nos comenta sobre la declaración del tipo de moneda lo que yo comenté hace un momento cómo puedo hacer para exportar sin carácter comercial eso también tiene ya una explicación ya no existen las declaraciones juradas por ese caso ya eso ya desapareció tenemos que tener comprobantes de pago así marquemos valor cero tenemos que tener un comprobante y los plazos por supuesto cuánto tiempo tengo para realizar el proceso es conocido que la exportación definitiva tiene un tiempo para regularizarse y por ahí nos preguntarán pero que tenemos que regularizar bueno lo que regularizamos es el los datos definitivos cuando el agente aduana numera una declaración de aduanas todavía no sabe qué fecha exacta va a salir ese barco o ese avión todavía no sabe cuál va a ser el peso exacto que va a recibir el almacén en su balanza entonces ese plazo para complementar la información preliminarmente enviada a la aduana por medios electrónicos es de 30 días calendarios contados desde el día siguiente de la fecha del término de embarque de la fecha que se fue la mercancía del extranjero así es y qué pasa si me devuelven la mercancía ojalá nunca les pase a nuestros amigos exportadores también existe un régimen de reimportación en el estado este proceso solo tiene una validez de un año es decir si yo hoy 18 de enero del 2023 alguna exportación tengo hasta el 17 de enero del 2024 para que mi cliente me lo devuelvo y cuando ingresa en esas calidades de devolución la aduana la identifica como una exportación fallida por lo tanto no tributa pero si llega el 19 de enero del 24 ya pasó un año ya no hay una exportación fallida comercialmente de repente sí pero aduaneramente no así que hay que tener mucho cuidado con ello cuando estábamos hablando de los documentos y yo hice referencia a tres momentos el primer momento yo le llamo el momento en la fase previa es ese documento es ese momento donde no ha habido movilización física de mercancías donde el exportador está como ustedes como yo en este momento sentado en su escritorio con su computadora y realiza una serie de gestiones la primera el exportador recordemos que lo que va a hacer al momento de exportar es ejecutar lo que dice su contrato de compra venta internacional es decir él ya vendió lo que tiene que hacer es ejecutar esa venta transferir los bienes físicamente al otro lado por eso se llama distribución física internacional entonces como el exportador ya sabe lo que ha vendido emite una factura electrónica de exportación esto ya está desde el primero de julio del 2018 si o si tiene que ver una factura electrónica de exportación lo siguiente dice bueno yo ya tengo mi factura electrónica ahora tengo que gestionar emitir un mandato electrónico para despachar entonces necesito encontrar una gente contratar a una gente para darle este 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 mandato para que despache en mi representación yo sigo en mi computadora estoy sentado en mi escritorio igual que usted esa fase previa ahora necesito un espacio físico dentro de un medio de transporte ya sea barco ya sea avión ya sea transporte terrestre y ese espacio necesito bloquearlo para que nadie más lo dice como cuando yo voy y me tomo un bus interprovincial para ir a cualquier región del país no me acerco o por internet hoy se compra compro un ticket un boleto y con ese ticket y ese boleto yo separo un asiento para que nadie más se siente ahí esto es idéntico yo contrato a un agente de carga representante del transportista principal transportista principal llámese naviera llámese aerolínea o de repente voy directamente con el transportista principal y exportador y hago una reserva de espacio una reserva de espacio que va a tener que estar alineada con la cantidad de bultos con la fecha que yo quiero exportar con las dimensiones de mis bultos con las características para la buena para el buen mantenimiento para la preservación de mercancías todo con con el destino al cual quiero quiero exportar pues esa reserva de espacio va a tener toda esa información pero hasta el momento yo exportador sigo sentado acá qué pasa si mi mercancía es de naturaleza restringida vayamos al ejemplo de la madera lo que les dije necesitamos un documento autorizante entonces yo me contacto con la entidad reguladora en este caso ser for escrita a minagri y le digo mira hacer for yo necesito exportar este producto la forma va a decir andrés tú tienes que cumplir con estos requisitos 1 2 3 4 5 cumplo con los requisitos y tramito mi autorización hasta este momento ya tengo mi factura electrónica mi mandato para despachar mi reserva de espacio ya tramite mi documento autorizante en caso la mercancía lo requiera y ahora sí me toca enviarle esto a mi agente de aduana para que él pueda generar él tampoco se está moviendo a él está también sentado en su de su oficina en su máquina su computadora yo le envío todo esto de manera electrónica para que él pueda generar también de manera electrónica una declaración aduanera de exportación con datos preliminares si nos damos cuenta nadie se ha movido su oficina todos estamos en la fase previa donde coordinamos donde organizamos todo esta fase previa tiene estos documentos documentos que están obligados legalmente obligados salvo el booking pero que logísticamente debe existir para que se desarrolle todo el proceso si no la mercancía no podría ingresar para su despacho al exterior pero ya sea por su naturaleza logística o legal o procedimental estos documentos tienen que existir sí o sí la no sola existencia de uno de ellos podría generar que toda la cadena se pare claro por ahí me dirán pero yo estoy exportando pantalones mis pantalones no son restringidos claro de esa manera retiramos el documento autorizado por eso le pongo ahí según la naturaleza de las mercancías listo completamos la fase previa ahora vamos a la fase de ejecución segundo momento documentario ese es el momento en el cual las mercancías se tienen que mover donde tiene que haber un pesaje donde se tiene que recepcionar donde tiene que haber inspecciones etc en este momento ya hecho exportador ya me levanto de mi escritorio y me voy al almacén a mi almacén para despachar viene el transportista local recoge mis mercancías y se las va a llevar vamos a poner como ejemplo al callao y se lo va a llevar al callao a un almacén extraportuario en el callao para eso yo tengo que emitir una guía de remisión una guía electrónica o una guía de remisión electrónica remitente por ahí me dirán pero profesor el 31 de diciembre en pleno año nuevo salió una norma que extiende seis meses más el uso de las guías de remisión físicas es verdad sí yo recomiendo que no esperemos a que esa fecha llegue empecemos desde hoy ya a trabajar con guías de remisión electrónica tanto para los remitentes como para los transportistas y es que hay transportistas quienes nos acompañan en la sala es muy importante no esperar el plazo final y tomar estos seis meses que nos ha dado esta reciente norma para adecuarnos para acomodarnos para identificar algún punto crítico en este en este manejo de guía de remisión electrónica por eso le puse el asterisco listo yo ya coloqué la mercancía en el transportista local el camioncito ya le di mi guía de remisión electrónica él también emitió su guía de remisión electrónica un detalle más porque es importante manejarla imagínense que están ya llegando a al dintel de la puerta del almacén extraportual y se dan cuenta que se han equivocado en algún dato imagínense que es un sábado 6 de la tarde 8 de la noche un domingo 10 de la mañana si la mercancía viene desde alguna región lejana llegó así quiere embarcar en callao y que no están en la oficina por supuesto sólo tendrían que entrar al teléfono al sistema hacer la anulación volver a emitir una nueva descargarle la manda por whatsapp y el proceso sigue funcionando qué importante es tener a la mano las herramientas de la digitalización de estos cambios recientes que nos ayudan a simplificar los procesos precisamente ahora yo ya subí la mercancía al camioncito camioncitos está yendo al callao y cuando llega el depósito extraportuario cuando llega el depósito extraportuario el almacén lo primero que va a preguntar es esta mercancía de quién es ahí es donde aparece la reserva de espacio porque la reserva de espacio ya tiene recuerden lo del ticket en el bus el asiento separado la reserva de espacio ya tiene un asiento separado para nuestra carga dentro del almacén el almacén lo identifica lo recibe y al recibirlo lo que hace es pesarlo para saber cuánto peso de esta mercancía está recibiendo y emite otro documento importante que es el documento denominado ticket de balanza imagínense por un momento que ustedes despacharon una tonelada del producto que es de pantalones y que cuando llegó al almacén pesaba 800 kilos donde se quedaron 200 kilos en el camino el solo hecho de identificar ese ticket de solicitarlo con inmediatez y de validar que el peso que ustedes despacharon en su fábrica es el mismo peso que entró a la zona protegida por este almacén extraportuario ya anula un montón de puntos críticos o al revés ustedes despacharon mil kilos y en el ticket aparece 1300 kilos qué pasó crecieron los pantalones en el camino qué miedo no entonces qué importante es este documento llamado ticket de balanza así como tenemos documentos en la fase previa que están ligados a mercancías que necesitan algún tipo de autorización y siguiendo con el ejemplo de la madera este documento autorizante para exportar madera exige que se realice una inspección física de la mercancía en el punto de salida aparecen las actas de inspección por ejemplo que puede ser de madera de cualquier producto que esté regulado por alguna entidad por eso le pongo ahí siempre según la naturaleza la mercancía y todo eso se da dentro del recinto aduanero dentro de este espacio de salida de control de verificación también tenemos ya después que se fue la mercancía al extranjero el nacimiento del documento de transporte final en el caso marítimo conocimiento de embarque o la guía aérea o la carta aporte para que con estos datos ya con la fecha que realmente se fue la mercancía al extranjero con el peso final del ticket de balanza ya podemos complementar esa declaración que se había enviado preliminarmente con datos definitivos entonces este es el momento documentario de la ejecución primero recordemos fue la fase previa la coordinación y después vino la ejecución ahora viene un tercer momento documentario y le llamo la fase complementaria una fase complementaria orientada vinculada ligada a la parte contractual a la parte comercial de lo que se ha comprometido el exportador con su cliente al momento que hicieron la conservación hasta que lograron ponerse de acuerdo para hacer una venta para hacer una compra visto desde el punto de vista del importador en este contrato puede indicar claramente que se requiere una lista de empaque no es un documento exigido por la aduana por ejemplo pero puede ser un documento exigido contractualmente por las partes si la mercancía necesita desgrabar aranceles en destino va a necesitar un certificado de origen y el cliente se los va a exigir de repente es un producto que en su país no está afecto a aranceles venga del país que venga entonces no requiere un certificado de origen siempre hay que hacer ese análisis hay que hacer la pregunta al importador al cliente nuestro o si el cliente lo exige hay certificado de análisis certificado de calidad o cualquier otra documentación según el vínculo contractual entonces esta es la fase documentaria más comercial más ligada a ese momento de negociación de concertación que hubo antes de definir ya la venta la fase complementaria dentro de estas etapas acá podemos ver un flujo grama poco más didáctico tal vez donde vemos que el exportador el exportador se encarga de armar toda la cadena emite la factura de exportación emite el mandato para despachar emite la guía de remisión remite aparece la gente de carga responsable de emitir la reserva de espacio el booking y no sólo eso después pues lo hemos cambiado de color más abajo después que se ejecuta todo el proceso de embarque y la mercancía se va al extranjero el encargado el responsable de generar el documento de transporte el agente de carga puede ser reemplazado por el transportista principal por supuesto si el exportador tiene volúmenes importantes interesantes para una aerolínea una naviera claro que puede trabajar directamente con ellos no hay ningún problema no hay nada que lo restringe el agente de carga suele fungir como un filtro entre el transportista principal y los usuarios finales llámese exportadores importadores es importante hacer esa precisión ahora el exportador también contrata un agente de aduana para que este agente de aduana emita la declaración aduanera de mercancías preliminar de exportación antes se solía mencionar la dan 40 versus la dan 41 eso ya no existe tenemos una sola declaración aduanera de exportación primera con datos preliminares y cuando ya tenemos los datos complementarios una declaración aduanera definitiva que también está marcada más abajo inclusive nuestros amigos exportadores que gozan del drawback por ejemplo o del saldo a favor del exportador necesitan contar con esta declaración aduanera de mercancías definitiva de exportación y aceptada por la aduana por supuesto para poder gozar de sus beneficios a la exportación el depósito temporal emite el ticket de balanza cuando recibe la mercancía emite el ticket de balanza y después de haber recibido el ticket de balanza y con la solicitud expresa del agente de la agente de aduana le solicita el depósito temporal le solicita a la aduana la asignación de un canal de control el famoso refrendo ahí dice almacén refrendo ante la aduana la aduana otorga canal de control ya sea verde o rojo pero también cuando ya todo el proceso finalizó acepta la información definitiva por parte del agente de aduana información definitiva de la declaración de exportación y el puerto cuando envía las mercancías al exterior o cuando prepara las mercancías para asumirlas al medio de transporte y que éste sea que se le llegue al exterior interactúa también el proceso de transmisión de manifestos de carga de salida entonces cada actor y la aduana que es el regulador no es un actor cada uno de los aquí presentes tienen un papel importantísimo cada uno emite una documentación distinta cada uno tiene plazos para manejar esa documentación con eficiencia y aunque no es necesario que el exportador sepa detalle todo lo que hace cada uno si es importante que conozca las fortalezas y sobre todo las debilidades o amenazas enfocado esto en los plazos que tiene para hacerlo ejemplo qué pasaría si el exportador no sabe que el agente de aduana debería regularizar debería regularizar debería enviar la información complementaria de esa declaración preliminar antes de que se venzan los 30 días contados del día siguiente del término de embarque hay una sanción y esa sanción sería para el exportador no para la gente de aduana y el exportador diría pero qué injusto sí pero tú le diste ese mandato para que te represente no te ha representado bien pero finalmente él actor principal eres tú exportador entonces qué importante es conocer esos pequeños detalles porque puede ser una sanción puede ser también una pérdida de dinero imagínense si el exportador no conociera sus plazos para poder exportar y se le queda un contenedor y tiene tan mala suerte que la próxima nave va a llegar en 15 días y el contenedor que tiene en puerto está generando una sobre estadía de 200 dólares día 200 por 15 son 3.000 dólares sobre costo simplemente porque no se entregó un papel o no se transmitió un dato en la fecha en la que se tenía que transmitir plazos en la exportación se manejan mucho los plazos los plazos son muy importantes y los plazos también nos permiten tomar decisiones todo este mapa logístico es un ecosistema es un ecosistema de los actores y el ente regulador que lo que busca es que trabajen de la mano tanto el exportador como el transportista local y que hayan procesos de fiscalización entre todos el exportador que recibe el transportista local en su almacén para entregarle sus bienes para entregarle sus mercancías para que éstas sean trasladadas a acá ya u otras aduanas para su salida al exterior si el exportador no fiscalización si este transportista local tiene eso tiene su brevete al día el chofer si tiene sus sctr tiene sus pps si no fiscaliza de todo eso y y confía a ciegas en su propio que su propio socio estratégico de turno que pasaría si durante el trayecto detienen al a la unidad de transporte y se la llevan a la comisaría para esclarecer el tema y tenían sólo pocas horas para llegar al plazo de embarque y perdieron la nave se pudo evitar ahí aparece nuevamente la cultura de la prevención por eso todo es todo este ecosistema logístico es muy importante conocer cómo interactúan entre todos ya que también aparece una pregunta que normalmente hacen no este me conviene contratar a una sola empresa que haga todo yo siempre respondo depende depende también de cuánto del proceso se conozca porque si yo contrato agentes por separado por ejemplo yo sé que uno va a fiscalizar al otro si yo contrato un solo agente que haga todo de repente podrían darse baches en el camino que no me serían pre alertados porque es una sola empresa que está haciendo todo pero yo conozco el proceso yo conozco los plazos entonces yo lo podría identificar si o no va a depender del nivel del conocimiento logístico del exportador sobre el proceso para dar una respuesta más personalizada a esa pregunta el exportador recordemos factura electrónica de exportación y electrónica de remisión remitente tiene una ventanita hasta el 30 de junio yo recomiendo que ya la usen que lo pueden usar directamente del portal o contratar un app para que lo puedan emitir y el mandato electrónico obligatorio por ley en una segunda instancia certificado de origen si el cliente se lo solicita lista de empaque u otros según el tipo de mercancía el transportista local guía de revisión electrónica también pero versión transportista acá también hay una ventanita hasta el 30 de junio yo recomiendo que de una vez se vayan acomodando a lo que ya funciona que son las vías electrónicas el agente de carga el responsable de generarnos la reserva de espacio o el borrador de la guía aérea si es un despacho aéreo o si es una carta aporte y finalmente después de todo el proceso emitirnos el conocimiento de embarque o denominado también documento de transporte internacional el agente aduana tiene una función en dos etapas la primera generar la declaración aduanera preliminar de exportación y ahí aparece también esta asesoría este conocimiento porque el agente aduana se convierte un embudo para que reciba todo y filtre de manera óptima adecuada la información que necesita para generar la declaración aduanera de mercancías y ahí también indicarle al exportador si es que la mercancía está regulada si está requerida por alguna entidad gubernamental que deba autorizar su proceso de exportación su embarque pues es muy importante darle toda la información a la gente aduana finalmente después de ejecutar todo el proceso aparece ya la transmisión de datos definitivos para complementar la declaración de aduanas y que el exportador pueda gozar del draw web pueda gozar del saldo a favor de la exportación y pueda desarrollar el resto de sus procesos ya contables el depósito temporal recordemos el depósito recibe la mercancía emite un ticket de balanza un warehouse cuando es aéreo y lo que hace también es refrendar transmitir la información a la aduana transmite la información de la declaración de aduana transmite todos los actuados para que la aduana con toda esa información que ya tiene algún match algún cotejo y pueda asignar un canal de control la aduana una función fiscalizadora una función de control una función de ente regulador y también de maximizar y flexibilizar los procesos sin sacrificar el riesgo un tema muy importante valida por supuesto el manifiesto de exportación el puerto que acá tiene doble función el puerto puede también tranquilamente si son embarques directos funcionar con un depósito temporal porque también emite un ticket de balanza recibe la mercancía pasa por la balanza y genera un ticket de balanza donde indica el peso que está recibiendo y también se puede conectar con la sunac para solicitar el canal de control de esas mercancías que ha recibido en su recinto una vez que tenemos claridad sobre la documentación sobre los momentos en los cuales aparece sobre quiénes son los responsables quiero compartir con ustedes un checklist exportador que le ha ayudado mucho a muchos de mis clientes exportadores y es sobre cómo organizarse documentariamente con su despacho cómo organizarse documentariamente en sus etapas operativas a la interna por ejemplo lo primero tener este checklist exportador como carátula de una carpeta marcar si es una exportación definitiva una exportación simplificada una exportación temporal si es aéreo si es marítimo y después empezar a marcar la documentación el análisis de la misma ya se hizo una reserva de espacio ya se tienen los datos para una factura comercial se tienen los datos para un medio de remisión voy a a gestionar una póliza de seguro sí o no ya tengo los datos para un certificado de origen voy a realizar una gestión de obtención de documento autorizante porque mi producto es refrigido de repente no lo es y una vez que hago el análisis de la parte documentaria ejecutó mi checklist para el proceso de ejecución ya solicité la reserva de espacio ya contraté a transportista local ya elabore el mandato ya revisado el embalaje de mis mercancías a exportar ya emití la factura electrónica ya emití la guía de remisión ya envié todo a la gente de aduana ya se envió la carga al almacén ya he gestionado el certificado de origen a través del buce o con una entidad o alguna cámara de comercio tal vez o de repente son auto firmantes ya lo hice depende de lo que diga el tratado ya probé la matriz que es el borrador del documento de transporte ya averigüé cuál es el canal de control que la aduana me ha asignado eso tiene que ver mucho también con mis costos finales un canal verde no me va a representar mayor costo un canal rojo sí porque van a movilizar la carga y cada movilización de carga eso demanda pues también asumir costos como exportador ya confirmé que todo se ha entregado digitalmente hablando para dejarlo expedito para su embarque al exterior ya confirme el sarpe o el embarque ya recogí o ya reseccione los documentos de transporte ya me aseguré de que se envíen los datos complementarios ya solicité mi droga que es un beneficio a la exportación ya se re mi file entonces esto esto nos ayuda también porque documentariamente no importa quién esté a cargo del despacho mañana la supervisora de exportaciones enfermo y lo tiene que reemplazar el supervisor de otra área no importa porque va a coger el file va a coger la carácter y va a saber exactamente en qué se quedó el proceso entonces el checklist exportador nos ayuda nos ayuda bastante en esa línea vamos cerrando ya con la recomendación de la revisión de la base legal importante el procedimiento de exportación definitiva lo que revisamos hace un momento las obligaciones también de los operadores de comercio exterior saber tener el alcance el reglamento de comprobantes de pago como emitir una factura una guía de remisión que nos dice en los cinco tres dos mil veinte sobre la obligación en la publicación de información de costos recordemos que los cinco tres nos enmarcan en los costos si yo vende un cfr tengo que pues tener debidamente identificado el monto del flete por ejemplo si yo tengo un cif el monto del flete del seguro en mi documento este comercial en la factura que nos dice también los tratados comerciales sobre todo para el tema de certificados de origen que los clientes suelen demandar cuando las mercancías presentan aranceles en su mercado de destino siempre se pregunta y cómo hacemos con la mensajería bueno recordemos que hoy tenemos un procedimiento de envíos de entrega rápida no tenemos empresas de envíos de entrega rápida los que antes llamaban courier hoy son empresas de envíos de entrega rápida antes lo que antes teníamos esas declaraciones simplificadas pues tenemos las declaraciones simplificadas de envíos de entrega rápida entonces esto tiene un proceso completamente distinto los que han enviado por ejemplo algunas pequeñas ventas o muestras por la chile por sky net por fedex se dan cuenta que cuando ya vienen a recogernos las muestras nos piden que tengamos una factura que llenemos formatos con los datos para consignar el documento el documento de transporte de courier y ellos hacen todo el proceso desde la numeración inclusive no nos piden un mandato el procedimiento es distinto no ha cambiado considerablemente igual cuando hacemos por ejemplo el uso del exporta fácil ahí por ser post entonces donde está enmarcado este procedimiento recuerdan que les había mostrado la base legal la pestaña de legislación aduanera y estaba enmarcado en un cuadradito rojo la exportación definitiva al costado está precisamente el procedimiento de envíos de entrega rápida tenemos tanto envíos de ingreso como de salida nosotros tenemos que enfocar por supuesto en la salida podemos hacer exportación simplificada también directamente nosotros claro que sí vamos a reemplazar la función de la gente de aduana y lo tenemos que hacer directamente con la aduana hasta cierto tope por supuesto veamos nuestra documentación modelo y yo con esto siempre siempre voy a puntualizar mucho en la cultura de la prevención las instrucciones de embarque no es un documento legal aduanero pero es un documento logístico que yo recomiendo que cada exportador no solo lo emita sino que se asegure de tener un cargo de recepción por parte de sus operadores ya me sea gente de carga gente de aduana porque las instrucciones de embarque indican claramente la voluntad del exportador indica la necesidad indica los pasos a seguir cuándo seguirlos cómo seguirlos es es como si ustedes mandar mandarse en el sastre hacer un terno y este documento es el de las medidas imagínense que llegan a recoger el terno y les queda gigante o no les queda y eso significa que el sastre no siguió la indicación que le dieron con las medidas esto es exactamente lo mismo todas las exportaciones deberían tener un checklist de instrucciones de embarque donde indiquen si el despacho va a ser aéreo si va a ser marítimo quién es el exportador quién es el consignatario a quién se le tiene que notificar cuando la mercancía llega a destino si el flote va a ser pagado en origen en destino el tipo de la mercancía la fecha y hora de entrega de la carga en donde se va a recoger a qué hora se va a recoger en qué fecha se va a recoger cuál es el embalaje que se está utilizando cuál es el peso las dimensiones de cada una de las piezas para que también el encargado logístico de enviar el camión para que recoja la mercancía no se equivoque y mande un camión correcto idóneo para que toda la mercancía quepa sin problemas en el camión entonces todos esos datos documentarios son importantes este documento este checklist que vimos hace un momento y ahora las instrucciones de embarque que estamos viendo en este momento son determinantes para no tener problemas quién va a pagar el servicio de carga instrucciones adicionales que esté firmado por el responsable de la empresa exportadora que lo emite pero también por quien lo recibe ahora veamos una factura electrónica por varias razones hay datos que he borrado por la confidencialidad por supuesto pero vemos ahí claramente como una factura electrónica hoy en día nos puede dar mucha información inclusive tiene campos que algunas facturas de los formatos físicos anteriores no tenían claramente están los datos del exportador los datos de la factura por supuesto el detalle del producto que se está exportando vemos acá filete de pota congelado la cantidad en kilos de valor unitario el valor total vemos también la fecha de emisión la fecha de vencimiento el número de guía de remisión vemos toda la información puntual de la factura toda esta información es la que se va a trasladar inmediatamente al al sistema con el cual los agentes de aduana numeramos las declaraciones y es que nosotros solamente tenemos que invocar el número de la factura para que el match sea inmediato y el sistema jale toda la información miren la información adicional que se tiene el número del contenedor el puerto de destino el valor foo el flete para que se pueda identificar también ese desagregado porque esto se está vendiendo en cfr cfr busán corea el número de documento de transporte de la nave la forma de pago etc etc entonces manejar la factura electrónica hoy en día en un formato amigable un formato que nos permita llenar toda la información que nuestro cliente nos pida es importante es idóneo por ahí nos preguntarán esto te lo permite el formato de su nada no el formato del portal de su nada que es gratuito no esto es una factura de una de un proveedor de software que ha adecuado la información precisamente para poder transmitirle en el formato que su nada lo solicita los datos mínimos indispensables acá les muestro una guía de remisión bloqueado algunos datos también obviamente por el tema de confidencialidad pero vemos lo más importante no acá todavía es una guía de remisión si no me equivoco si reciente 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 todavía este exportador está utilizando esa ventana de tiempo que le dado esa norma hasta el 30 de junio nuevamente recomiendo que se use ya guía de remisión electrónica pero vemos puntualmente que se tiene que consignar al lugar designado por la naviera al depósito temporal portuario o extraportuario sobre el cual se va a ejecutar el proceso de control aduanero y sobre el cual ya se va a permitir la salida al exterior la guía de remisión tiene que estar consignada por ejemplo ahí está pn terminal callao avenida contra almirante reinaga número 111 callao 1350 recortes de porta congelada y está el contenedor los precintos los termógrafos cuando los termos registros toda la información de la empresa transportista entonces vamos enfocándonos en lo que nosotros como exportadores debemos emitir recordemos no instrucciones de embarque nuestro checklist exportador nuestra factura comercial electrónica nuestra guía de remisión y por supuesto no podemos dejar de mencionar a nuestro mandato nuestro mandato no hay vemos un aviso de mandato electrónico que se genera por el portal de sunar por la presente se le comunica que el dueño consignatario consignante tal mediante mandato electrónico al amparo de la ley general de aduanas aprobado con decreto legislativo de 53 lo que mencionamos hace un momento le ha encomendado al despacho aduanero de sus mercancías bajo las siguientes condiciones fecha de inicio 10 de enero del 23 fecha de fin 9 de enero del 24 o sea por un año a grupo es el agente de aduanas sac en las aduanas 118 que es la aduana marítima 235 que es la aduana aérea y en los regímenes abuaneros 10 que es el régimen de importación y el 40 que es el régimen de exportación definitiva que es el caso que estamos viendo hoy y cerramos con este último documento para las mercancías restringidas recuerdan el ejemplo de las maderas ok, nos mantenemos en ese mismo ejemplo acá vemos como un exportador le solicita hacer foro termiso para poder exportar esas maderas se ve chiquito ahí pero dice 1620 tableros contrachapados de madera cedrela montana que es el nombre científico del producto que se está exportando de cedro, de madera cedro vemos como hay un marco regulatorio la convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre el exportador le pide permiso a ser foro ser foro le emite ese documento autorizando y tiene que haber también posterior una inspección en el puerto entonces vamos viendo como estos documentos van apareciendo en el proceso según la naturaleza y las mercancías según el tipo de despacho que vamos a hacer pero siempre tiene que existir la factura comercial la guía de remisión y el mandato por supuesto desde el lado del exportador del lado del agente de carga o del transportista principal la reserva de espacio si no la mercancía no va a subir un medio de transporte desde el agente de aduana la declaración aduanera de mercancías de exportación ya sea en una primera fase preliminar o en una segunda fase complementaria desde el depósito temporal al recibir la mercancía emitir y presentar el ticket de balanza y con eso vamos completando todo el proceso documentario de nuestra exportación estoy a sus órdenes para cualquier consulta en los minutos que nos quedan muchísimas gracias por su atención vamos a comenzar con esta primera pregunta que nos dice por parte de Juan Sánchez menciona según la normativa uno puede exportar como persona natural presentando su documentación de identidad pero si yo deseo exportar quinoa y la quinoa es un producto una mercancía restringida ¿cómo yo podría hacer el trámite si no tengo ningún tipo de RUX tan solo con mi documento de identidad? es una muy buena pregunta Juan gracias por compartirnos esta inquietud a ver partamos por el hecho de que como persona natural efectivamente tú puedes exportar tienes un tope no puedes pasar de los 5 mil dólares pero el detalle está en cómo gestionas tu documento autorizante la quinoa es regulada por SENASA que es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria que está inscrita al MINAGRI que es el Ministerio de Agricultura y tú para solicitar Juan tu inspección de tu quinoa para que te puedan emitir tu certificado sanitario necesitas ingresar al portal de la Ventanilla Única de Comercio Exterior y para eso necesitas tu RUX entonces yo te recomiendo no constituirte como empresa todavía si se te hace muy complejo muy complicado pero si por lo menos empezar a trabajar con RUX de persona natural para que con este RUX, con este clavesol puedas empezar a obtener los accesos para que puedas tramitar los permisos también ahora recuerda Juan que está aquí si bien es cierto es un primer paso entiendo que son cantidades pequeñas tu enfoque, tu visión es exportar en grandes cantidades y si tu producto es aceptado y el resto del mundo de tus clientes así que visualizando todo lo que se te va a venir y estoy seguro que vas a vender mucho y vas a exportar mucho te recomendaría dar este siguiente paso por lo menos empezar a trabajar con el RUX de persona natural para que no tengas inconvenientes con ese RUX si puedes ingresar al BUSE puedes hacer la solicitud puedes generar tu CPB que es el comprobante de pago que es la tasa que se paga por la inspección para que puedas llevar la quinoa si es una cantidad pequeña a las oficinas de SENASA para que hagan el análisis o si es una cantidad un poco más grande y va a ingresar a un depósito temporal extraportuario aéreo o marítimo ya el funcionario de SENASA puede acercarse y puede hacer la validación para que te emita lo que tú necesitas para exportar que es el certificado fitosanitario de exportación estimado Juan bueno siguiente pregunta por parte de Josefina Josefina López que menciona lo siguiente voy a hacer mi primera exportación en lo que corresponde al tema de artesanías sin embargo el cliente me menciona que el tema del pago correspondiente por el mismo se va a dar a consignación del producto eso quiere decir que mientras lo vaya vendiendo en destino va a ser correspondiente del tema del pago como yo podría facturar entendiendo que todavía no tengo un monto exacto en este caso por la venta hola Josefina muy buenos días gracias por la pregunta mira que importante es lo que nos mencionas pero lo que yo te recomiendo es que tú definas un precio entiendo que es una exportación pequeña ya que me comentas que vas a empezar a exportar pero que definas un precio de exportación ahora tu precio de exportación tu factura puede estar por una determinada cantidad y dentro de 3 o 4 meses que esperemos que sea mucho menos que recibas el reembolso puede ser una cantidad diferente si ya contablemente lo tendrías que ajustar o podrías rectificar inclusive tu declaración aduanera pero si tú necesitas declarar un valor para efectos de que la declaración aduanera se pueda emitir tanto a nivel preliminar como a nivel definitivo lo que sí no te recomiendo Josefina todavía es empezar a solicitar el drawback que es el beneficio por haber exportado ya que al no tener certeza del precio del valor finalmente exportado ya que todavía no has recibido la remesa podrías tener contingencias podrías tener fiscalizaciones por parte de la administración pero regresando a la pregunta recomiendo determinar por lo menos un valor estimado referencial con tu cliente a fin de que tú puedas declarar ya que recordemos que tu cliente así como tú necesitas tener un valor a declarar acá en origen tu cliente necesita también tener un valor a declarar en su aduana porque si no no va a poder nacionalizar los productos en su país y por lo tanto no va a poder venderlos ese es mi consejo Josefina muchas gracias por la pregunta siguiente pregunta por parte de Edwin dice ¿cuáles son los pasos para seguir en registros y certificaciones para lo que corresponde a plantas aromáticas para mates? hola Edwin buenos días mira el primer paso Edwin es identificar la posición arancelaria de los productos todas las mercancías Edwin tienen una posición arancelaria a nivel de su partida de 10 dígitos ¿por qué te digo que este es el primer paso? porque cuando te acerques a Senasa mencionábamos que es la entidad encargada de estas regulaciones ellos te van a preguntar Edwin ¿cuál es la posición arancelaria? porque ellos tienen en Senasa una tabla en la cual cada posición arancelaria de su universo de productos controlados está afecta a una categoría de control ¿qué quiere decir una categoría de control? hay productos que están regulados con una inspección hay productos que están regulados con análisis químicos de laboratorio hay productos que simplemente no necesitan regulación más allá de una conformidad es decir ellos necesitan identificar tu planta la planta aromática que tienes qué tipo de controles necesitan por parte de ellos y también te van a decir qué tipo de controles te va a pedir la aduana de destino porque recuerda que Senasa está adscrita también a una red internacional de entidades gubernamentales de control sanitario entonces recuerda que Perú es parte de la de la organización mundial de comercio por eso es muy importante paso 1 Edwin la posición arancelaria paso 2 hacer la consulta vía bus a Senasa paso 3 cumplir con los requisitos que Senasa te va a solicitar y paso 4 ya proceder con la exportación perfecto siguiente pregunta nos por parte de de Alexander Chang nos dice deseo iniciar una primera exportación de productos agrícolas por ejemplo tangelo y palta que autorizaciones debería ir solicitando como estás Alexander bueno estos productos agroindustriales tangelo palta requieren de un certificado fitosanitario de exportación dependiendo del país de destino muchas veces también el cliente no solo te va a pedir este certificado y Senasa te va a también exigir que estos productos sean procesados en una planta certificadora seguramente con certificaciones como Global Gap entre otras pero es importante que identifiques en primer paso en que planta lo vas a empacar las empacadoras o los packing como los llaman ¿por qué? porque desde ahí nacen los principales requisitos que te va a demandar Senasa esas son las autorizaciones que tienes que empezar a gestionar cuando tú hagas la exportación tú vas a poder emitir tu factura tu idea de revisión los certificados de origen pero ese certificado de fitosanitario de exportación es fundamental sin eso el cliente no va a poder nacionalizar el producto en destino Alexander perfecto siguiente pregunta por parte de Felipe en mi consulta es si se puede endosar el documento de transporte como la carta porte hola Felipe ¿qué tal? a ver los documentos de transporte se pueden endosar la pregunta sería ¿para qué lo voy a endosar? ¿no? voy a endosarlo para una transferencia un cambio de titularidad dependiendo de que recordemos que los documentos de transporte Felipe son títulos valor es decir los documentos de transporte nos endosan la propiedad de una mercancía si yo lo voy a transferir si yo lo voy a endosar es porque lo voy a transferir de esa propiedad a un tercero diferente a mí para que él pueda nacionalizar la mercancía en el caso de una importación o si es para el caso de una exportación no aplica porque el que está haciendo la exportación es el titular el que va a figurar en la declaración aduanera de exportación es como dije al inicio dependiendo la finalidad del endosio ¿no? y revisar la ley de títulos valores si esa finalidad es congruente con el proceso que se quiere realizar siguiente pregunta por parte de Kelly nos dice Kelly Córdoba buenos días para la exportación de piezas y repuestos para ascensores ¿cuál sería el procedimiento adecuado? hola Kelly buenos días las piezas y repuestos para ascensores no son mercancía restringida quiere decir que no necesita autorización de ningún ente gubernamental algún ministerio o similar lo único que necesitas es tu factura comercial tu guía de revisión para poder trasladar las mercancías a zona primaria y efectuar la exportación sin ningún problema el procedimiento tal cual lo hemos narrado Kelly durante esta hora y media se aplica tal cual como te dije estas piezas y repuestos para ascensores no tienen ninguna restricción tenemos varias preguntas la siguiente es de Tania Mamani ¿cómo se realiza el procedimiento para enviar muestras al exterior? ok bueno tenemos dos maneras o hasta tres yo diría Tania gracias por la pregunta primera podemos utilizar el exporta fácil utilizamos los servicios de SERPOS sabemos que SERPOS son servicios postales del Perú nuestro 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 correo postal nacional y hacemos la declaración simplificada en línea también ojo no necesitamos hacer una movilización física si estamos en regiones por ejemplo ingresamos al portal hacemos la declaración nos acercamos a la oficina de SERPOS más cercana entregamos nuestra muestra y ellos se encargan ya de todo el proceso la otra acción es utilizar una empresa de servicio de entrega rápida DHL FedEx UPS SHARF TNT se me ocurren algunas más ellos nos van a cobrar un poquito más porque es un servicio más expeditivo van a recoger el producto de nuestras casas nos van a hacer la parte documentaria nosotros tenemos que entregarles la factura comercial que va a acompañar el producto completar sus instrucciones de envío ocurrir y lo siguiente si es una muestra de repente un poco más grande yo puedo hacer la declaración puedo utilizar la declaración simplificada de exportación directamente yo fungo como agente de aduana hasta los 5 mil dólares de valor y puedo hacerme cargo de todo mi proceso exportador en un depósito temporal aeroportuario o portuario también tenemos una siguiente pregunta por parte de Juan Juan nos menciona lo siguiente he tomado contacto con un cliente de Ecuador y desea importar mis productos en este caso son también repuestos pero él va a venir hasta mi planta que está en Huachipa para recoger el producto lo voy a vender a un precio Ex-Work ¿cuál sería yo como responsable para la operatividad entendiendo que ellos van a encargarse de hacer el despacho de la exportación desde Perú? Juan te agradezco muchísimo la pregunta ¿por qué? porque nos permite hacer una reflexión y precisión a la vez sobre la diferencia entre la responsabilidad comercial que nos marcan los 5 terços tú vas a vender en Ex-Work comercialmente Juan tú eres responsable hasta que entregues los repuestos en la puerta de tu almacén en Huachipa ahí acaba tu responsabilidad comercial pero ¿qué nos dice el procedimiento la base legal que hemos revisado hoy sobre la responsabilidad legal? nos dice Juan que tú eres responsable legal de la exportación es decir Juan tú le tienes que dar mandato a la gente de aduana que contrate tu cliente el agente de aduana en Perú porque para que esas mercancías salgan hacia Ecuador necesitan seguir un proceso habanero de exportación y no solo eso también necesitas emitir Juan una factura a tu cliente en Ecuador con la dirección de tu cliente en Ecuador una factura de exportación entonces también necesitas emitir una guía de remisión consignada a un depósito temporal que va a ser el punto de salida hacia afuera entonces marquemos la diferencia responsabilidad comercial entrego los bienes en mi almacén responsabilidad legal según el procedimiento de exportación definitiva me hago cargo de la exportación no de los costos los costos están marcados en el incoter mi cliente lo asume pero si de la parte documentaria legal yo me hago cargo ¿por qué? porque esa factura de exportación a mi cliente en Ecuador Juan va a tener validez siempre y cuando yo la acompañe de una declaración aduanera de mercancías esa declaración aduanera de mercancías solo se va a poder materializar si yo ejecuto todo el proceso que hemos explicado si yo emito la factura emito la guía de remisión emito el mandato se hace el proceso y la declaración se complementa con los datos finales cuando la mercancía sale del país y está rumbo a Ecuador entonces ahí tengamos claro eso Juan para no tener problemas ¿por qué? porque muchas veces solo vemos la parte comercial nos olvidamos de la parte legal y cuando emitimos la factura pasan los días la factura se declara y recibimos una notificación de la ZONAR la ZONAR nos dice señor Juan mire hemos visto que usted emitió una factura a uno domiciliado a una empresa en Ecuador pero no vemos la declaración de aduanas y también por otro lado podrías estar perdiendo beneficios a la exportación como el drawback o el saldo del exportador si es que no cumples también con este proceso entonces por un lado te pueden notificar o sancionar y por otro lado estás perdiendo dinero entonces por ahí tenemos que hacer la reflexión y la precisión gracias por esa gran pregunta Juan sobre ello Juan concluye que eso quiere decir que él se va a encargar de hacer el despacho de la exportación o sea si bien es cierto no pagaría los gastos portuarios pero tomaría contacto con un agente de aduana para que haga el despacho al revés el agente de aduana que es contratado por tu cliente es quien te contacta a ti Juan él es quien te contacta él es quien te pide el mandato él es quien te va a dar la declaración finalizada para que tú puedas continuar con tu proceso de documentario ya a nivel contable perfecto bueno siguiente pregunta es por parte de Zayda nos dice buenos días voy a iniciar exportando café a Estados Unidos ¿qué documentos me van a solicitar en origen y en destino es café en grano sin tostar y sin descafeinar? hola Zayda ¿qué tal? éxitos en tu exportación de café tienes que presentar la factura y tienes que presentar el certificado fitosanitario de exportación emitido por el ente regulador que es SENASA eso es lo que te van a pedir acá para que la mercancía salga sin ningún problema y sobre todo allá para que pueda ser nacionalizada sin ningún inconveniente o contratiempo muchas gracias nuevamente Andrés antes de finalizar quise darte un espacio para que puedas brindar tus palabras y dar las palabras de final para esta presentación muchísimas gracias Claudia muchísimas gracias a todos los que nos han seguido en línea en la sala por todas las preguntas por estar atentos a este tema que es tan importante porque son detalles que a veces hacen que trastabillemos pero el proceso exportador es de un constante aprendizaje así que yo les deseo la mayor de las suertes el mayor de los éxitos y a seguirle poniendo punche porque necesitamos exportar y exportar mucho muchísimas gracias